¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? ¡Bienvenidos al canal Dark Souls Remastered! Dices, joder, este juego es más viejo que el cagar, he subido 4 o 5 builds enteros, sí, pero jamás había subido una partida entera a dagas y quiero pasarme los 3 Dark Souls a dagas, solo con dagas, dagas, bueno, dagas, arco y algún apoyo de, sobre todo de milagros, pero el arma solo serán dagas, ¿qué pasa? Hay 5 dagas solo en el Remastered, ¿vale? 5 dagas. En total, en los 3 Dark Souls creo que hay 34, incluidos DLCs del 2, de este y del 3. El que más tiene, creo recordar que son 18 con los DLCs, el 2, el 2 tenía mogollón de armas y luego está el 3. Pero hay 34 en total. Clase, pues el que salga con la daga, que es el ladrón. Se encuentran bastante rápido, ¿eh? Es decir, que tampoco hay maestra. Lo quería hacer con... ¿Cómo se llama? Lo quería hacer con... Con estoque. Pero bueno, eso ya será otro día, ¿vale? Y vamos a saltar la intro, evidentemente, ¿no? Vale. Todo con dagas. Sí que es verdad que el arco lo necesitamos de apoyo, ¿vale? Como en todos los rangs. Bueno, vamos a saltar esto, si se puede. Efectivamente. ¿Vale? Es decir, por eso os digo, ¿eh? Que cuando me digáis, hostia, es que has utilizado el arco. En todos los rangs que he jugado, he utilizado arco. Para unas cosas o para otras. Lo que sé. Por ejemplo, si queremos... No, si queremos... Ay, no la queremos. Porque no la vamos a utilizar. Pero si queremos cortar la cola del dragón que está ahí en el burgo, pues flechas y arco. Y luego, claro, con las dagas a pelo. Pues como que no... No nos va a dar la vida. Entonces, pues, yo que sé, con apoyo de... Podemos... Lo he pensado, ¿eh? Con apoyo de magia para... Setar el arma en mágico. Pero sobre todo prefiero en... Prefiero en... ¿Cómo se llama? En... Lo del clérigo, ¿vale? En milagros. Mirad, el tío está ahí arriba, ¿lo veis? Prefiero con milagros, ¿vale? Y a los parries nunca se me han dado muy bien, pero... Tendremos que hacer parries. Porque con la daga... Lo bueno que tiene la daga son los críticos. ¿Veis? Este... No es la rodela, pero bueno, no está mal del todo. Ven aquí... Pequeñín. Uy, este es verdad. Este hay que... Mejor que cojamos esto... Porque este ya... Ya va... Y la daga del bandido. Que es con lo que nos vamos a hacer... Casi todo el juego. Sobre todo por esto, ¿eh? Por el... Los críticos que tiene. Mirad que... Y vamos a subir destreza porque... La daga... Escala en vez destreza. Y tiene un crítico de 147. Los críticos es o el backstab o... Cuando les hacemos el parry. Pues... Aprender... Creo que es factible pasarte el juego con esto, ¿eh? No, tampoco... Es... Nada exagerado. Pero es evidentemente mucho más difícil. Ya os digo que quería hacer... Con estoques. Que por ejemplo, los estoques aquí no sé cómo irán. Tampoco hay muchos. El estoque de balder que puedes coger al principio. O sea que no hay ninguna clase... Que te salga con un estoque. Pero bueno. Aquí en el burgo... Ya solo... ¡Oh! ¿Qué tiraba esto, tío? En... En el burgo no. Cuando llegamos a la hoguera... De aquí del santuario... Si bajamos abajo... Camino de... A Norlondo... ¿Sabéis? Ahí ya encontramos... Eh... La ropera. Y la ropera es un estoque. La ropera... El rompemalla... Son todos estoques. Y si veis que me equivoco en los botones... En el i y el i... Es porque acabo de... Grabar 30 vídeos... Con las guías de... Deldenrio. Vale, perfecto. También tengo la guía de... Pero no sé si la voy a hacer... Entero, ¿vale? Con guía. Quiero hacerlo más adelante a lo mejor. Vale, se ha acabado. Vale. Diálogo listo... Y hay que hacerse a los parries. Vale. Luego, ¿qué pasa? Que también te dan la llama de piromancia. Pero la llama de piromancia la voy a utilizar... Sí, evidentemente. Pero solo de apoyo. Acordaros lo que os digo. ¿Qué quiere decir de apoyo? Pues en... Vale. Vale. No le he conseguido pegar el... Madre, que los parió. En apoyo. Por ejemplo, la... El fortaleza... Este, ¿cómo se llama? Se me ha ido la cabeza. La llama de fuerza. Pues ese sí. Lo vamos a utilizar, ¿eh? ¿Veis? 204. Vale. Y ahora... El bicho. Necesitamos meterle destreza a esto y... Estamina. Vale, esto es por donde salimos. Lo bueno... Lo bueno de jugar solo con un tipo de armas... Y en este caso que hay tan pocas... Es que ya no me voy a matar. Voy buscando la que es mejor para mi build. Normalmente las builds se hacen a partir de las armas. Cuando sabéis qué arma vas a tener... Pues... Yo ya os digo... Destreza... A full. Estamina... A full. Y... Depende de los... Milagros que quiera utilizar... Pues hay que subir... Depende de los milagros. Evidentemente vida... Eh... Pero claro, como subiremos estamina... En este juego la estamina... Va relacionada con... El aguante. Aguante es estamina. Va relacionada con el peso del... Ah, no. No, no. Justo en este es lo contrario. Creo. Este no. Este aguante de resistencia van... Por ejemplo, el aprendizaje no nos hará falta. Fe, os digo lo que nos toque. Eh... Fuerza nada. Nada. Porque todas las... Bueno, no sé. Pero creo que todas las dagas con este 9 de fuerza se suben. Se pueden utilizar. Así que... No mucho más. Vale, vamos a saltarnos esto. Porque esto lo habéis visto un millón de veces. Eh... Humanidades. También tenemos que ir bastante rápido. Porque claro, aquí no hay... Vale, a ver. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar esto. Que podría utilizar más. Quiero decir que... Anular hueco lo primero. Vale, eh... Avivar... Ah, no puedo... Ah, no. Ya la he subido a más 10. Es verdad. Bueno, da igual. Me lo llevo. Subir nivel. En realidad yo no he de destreza. Vale. Dejadme que miro una cosa. Quiero mirar... Aguante. Si energía y el peso. ¿Y resistencia? Ah, no. Resistencia es solo para... Bueno. También podríamos intentar subir. Pero bueno. Vale. Eh... Antes de irnos. Eh... Esto... Vale. Las bombas que creo que estaban en un pasillo de por aquí. Puede ser. Lo que es... Vale. Seis. Eh... Vale. Toma por culo. Tampoco voy a matarme más. No tengo pensado que recorrido voy a hacer. Porque al fin y al cabo lo que me quiero es pasar el juego. Esta vez no es. Bueno. Vamos a... Eh... A coger tal arma. Porque es mejor llevar tal arma que no sé qué. De momento no. Lo que sí que es verdad. Que siempre hago un recorrido para ya desbloquear a... André. A André. Como hemos pillado la llave. Para al menos con la daga pues intentar... Tenerla lo más chetada posible. Vale. Dentro de lo que cabe. Pero bueno. Ahí está el simán de Joy. Desde aquí. Vale. Vámonos rápido. No voy a coger nada de... De lo que había aquí. Paso. Vale. Solo coger la que hay ahí. No sé si me siguen hasta aquí. Pero bueno. Da igual. Ah. Pues sí que viene. Vale. 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 Subir nivel aún no me da. Pero. Es que quiero subir un nivel más. Claro. Luego lo que os decía. Vale. El 2 tiene mala. Pero joder. Con el 2 al menos hay como 13 dagas. A ver. No las he probado. También habrá que ver qué tal son las dagas y todo el rollo. Pero aquí tienes esta. Hay una que es en el mundo pintado de Aramis. Aramis. Ahí sale. Ahí puedes pillar otra. Es decir. Que tampoco penséis que hay... Luego... No sé si abajo en el burgo hay... Bueno. Las tengo apuntadas. Pero... Mira el poco daño que hacemos. Y aquí vengo a coger... Veis. Aquí si fuéramos con el estoque. Claro. Hubiéramos ido hasta ahora sin estoque. Y aquí la ropera que es el primer estoque. Que... Tiene... Que tiene el juego. Y esta por ejemplo. Quiero mirar una cosa. Ah, mira. Tiene sangrado 300. Bueno. Claro. Con sangrado a 300. Vale. Esto es lo que quería coger. Las maldiciones. Vale. Podríamos hacer un speedrun. Y... Con los huesos de regreso y todo. Coger ya para... Mejorar frascos de estos y tal. Pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el camino al revés. Eso sí. Aquí está el otro herrero. Pero bueno. Sobre todo a magias. No tenemos que bajar al... Vale. No tenemos... A la derecha las profundidades. De momento no tenemos que ir por ahí. El dragón... Nunca sé... Cuál chorarle. De las dos que tiene. Si le choras una se despierta. Si le choras otra no. Así que no os puedo decir... Cuál choraremos. Pero en principio... Mira. Creo que esta no. Perfecto. Vámonos. Vale. Vamos a recuperar esta mina. Porque ahora viene la parte... El tío ese que se... Hay que pasarlo bien. No hay que... Porque os digo... Vamos a por emblema de hierba. Porque me da más estamina. Tampoco es una cosa que... Que sea muy primordial. Bueno. Que en este... En este creo... En este me refiero al 1. Al darse un 3 remaster. Puedes hacer parry con todos los escudos. Luego... Fue cambiando a lo largo de la saga. Incluso en el 3 hay algunos que ni de broma. Creo. Lo he... Vale. No quiero tocar esto. Este no me acuerdo si... Vale. Esta no se puede hacer nada. Ojonudo. Ya que he venido aquí... Quería coger el... El de estos. ¿Sabéis? Pero bueno. Muy bien. Hasta que no me haga con el tema. Vamos bien. Perfecto. Bueno. Intentaré. Si no lo chorramos directamente. El escudo está abajo. Que es lo único que quería chorrar. Voy a sacar el escudo y ya está. Joder. Vale. Esta tampoco. Es que no me acuerdo cuál era el... No. Esta no. A ver. Este. Vale. Vale. A ver. Muy bien. Le he metido el parry pero para... Que no me jodiera porque ya me estoy quedando sin estamina. Vale. Muerto. Pero bueno. Me da igual. Ahí ya tengo lo que quería. Que es el... El escudo. Y veis que hago muy poco... Muy poco daño con esta arma. Así que lo que vamos a hacer es... Avanzar. Bueno. Hay que avanzar. Hay que avanzar y hacer el burgo. Al menos hasta la primera hoguera. ¿Veis? ¿Veis? Este... ¿Veis? Le he metido sangrado. ¿Vale? A ver si este no sube. Ojo. Ojo. Ahí. Vale. Ahora somos... Somos súper débiles. Entonces, claro. Por eso quería ir a ver a André. Para subir el arma. Pero también es verdad que no tengo una puta alma para darle. ¿Vale? Entonces... No. No vale la pena. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar. ¿Por qué no puedo...? Fuerza 10. Bueno, un punto de fuerza para llevarlo. ¿Vale? Habéis visto, ¿eh? Ni con... No se puede llevar con nada, tío. Vale. Esto. Vale. Aquí en este no hay suerte, pero creo que si cargas las humanidades arriba del marcado ese que pone 0-0... No hay un... ¿Veis? En el setup del Destofe, inteligencia, resistencia, destreza y tal... Veis que a partir del 2 había el tema... No sé si en el 2, pero en el 3 seguro vamos. Y en Elden Ring el tema de la suerte. Bueno, Arcano. Es en Elden Ring. ¿Veis? Y si metes los parries, pues... Te solucionan la vida de una manera espectacular. Y si no, a sufrir. Vale. Ojo que aquí hay uno que te tira... Esto. Esto. A ver, aquí. Vale, que no hay nada. Ya os digo, será durillo, ¿eh? Con pasarte todo el juego con una puta daga. A ver, la daga la mejoraremos. Hay mogollón de dagas... Bueno, mogollón de 5 dagas más que podemos, supongo, que utilizar. Y supongo que es factible. Lo que pasa que no es como, por ejemplo, en... En Nioh. Vale. Eh... Joder. Vale. Nioh. Cualquier arma que utilices... Es cañón. ¿Vale? Es decir, se puede hacer el juego... En los Souls es diferente. No es tan... Depende del arma que cojas. No sé yo si es factible hacerte... A ver, evidentemente la gente lo hace con nivel 1 y... Pero cuesta. A ver, ahí. Cuesta un huevo. Joder. Me pegan solo por despeñarlos, ¿eh? Vale. No quiero hacerle... El parry en desnivel... Porque a veces no te los comes, ¿eh? Vale, basura. Vale, a ver si con una horita podemos hacer el primer boss. Y ya con pasta será otra cosa, ¿eh? Vale, nada. ¿Dónde ha salido este? Vale. Sigamos. Aquí. ¿Qué objeto? Claro, este no tengo más por la mano. Este creo que me lo he pasado 4 veces. 4 o 5 veces. Me he pasado a fuerza mi primera partida. Me lo he pasado... Ahora viene el dragón. Es el dragón, os decía. Me lo he pasado a fuerza. Me he hecho un gran de destreza. Uno de magia. El de magia encima lo he subido a... A NG plus 3. Es decir que... ¿Dónde vas? Joder, yo lo este. No. Lo ha hecho lento. ¿Veis que...? Hay ataques lentos. Vale. Que... Joder, que no... A ver, esperas uno rápido. El tío te hace un ataque lento. Y te deja a ti eso. Vamos. Vale. Luego tengo que cambiar el chip, eh. Porque ahora estaba pensando... Bueno, abro esta hoguera, me siento... Y luego salto otra vez a la... No, no. Aquí. Hasta que... No llegas a Norlondo. Ya es amistad de juego. Olvídate de... De saltar entre hogueras, eh. Vale. Pero olvídate... Olvídate. Vale. Ojo, que aquí viene uno. Este hay que tener cuidado porque... Si te mete el... El primer combo, te lo comes todo, eh. Vale. Este lo podríamos matar para la uchi. Pero claro, como no vamos a utilizar uchi ni nada... A ver. Comprar objeto. Caja sin fondo. De momento... Bueno. Que lo puedo... Luego lo venderé. Lo venderé todo, eh. Vale. Tiene flechas. Evidentemente podemos llevar todo lo que queramos de... Entonces no voy a comprar nada. A ver. Y hablar. No le he comprado nada. He dicho que te... Que te caigas por un barranco. Vale. Bueno, aquí veis nos... No te enfades. Ya nos dice lo que hay por aquí. ¿Veis? Lo bueno es que si hago esto... El otro no me puede pegar. Porque si no... A ver. O sea que el objetivo... A veces le quiero marcar y... Se vuelve loco. Vale. Vale. El cuchillo. Menos mal que lo he comprado. Eso siempre viene bien. Tendremos que tener muchas cosas de apoyo, eh. En esta RAM porque... Una daga, como estáis viendo... A mí nunca me había... Bueno, me había costado. Tampoco es que me haya costado, eh. No... Pero... Se nota, eh. Claro, entonces mi pregunta es... ¿Qué hacemos? A ver. He conseguido las almas que quería. A ver. A ver. A ver. A ver. Porque del otro lado se puede venir... Ahora estoy dudando. Tengo la llave... Pero no sé si... Yo creo que puedo abrir abajo donde está Hubble, eh. Vale, va. Me la juego y abrimos por Hubble. Y lo haremos de otra manera, va. No me acuerdo, eh. Así que... Vale. A subir nivel. Otro de vida y... Oh. Vale. No pasa nada. Aceptamos vida y... Voy a farmear nada. Eh... A este... Que no le hemos ido crítico. Quiero los... ¿Cuántos son? 900. ¿Dónde está este, tío? Se ha caído. ¿Veis? Este se las mete en todas, eh. Vale. Es que quiero el... La estamina, eh. Lo que pasa es que lo del parry... Si te haces a un escudo... Es cojonudo. ¿Vale? Pero yo he jugado todo... Todo este con este. ¿Veis? Pero es que es... Este es más rápido. Es diferente, ¿no? Oh. ¿Veis? Que también hace bien el parry, ¿no? Y protege más que el otro. Va, este que no suba... Porque aquí... Vale, ojo. No. Este no me lo hagas. Vale. Bueno, más o menos hemos... Hemos salido mal parados del todo. Por aquí tampoco. ¿Veis? Aquí sí. Bombas incendiarias negras. Vale, sigamos. Vale, ojo aquí. Ojo. Vámonos. Vale, es que quería cargarme a ese porque era el peligroso. Peligroso porque es el que te tira las puñeteras bombas. Vale. Vale, perfecto. Chetos, chetos por un tubo. Vale. Por ahí sube uno, pero quiero antes cargarme a este. Imaginaros, si tengo que... Al demonio ese de Tauro. Darle con... Darle con esto... Podemos estar hasta mañana, tío. Dejaba algo, ¿no? Mira, fragmento de titanita. Pues... Al menos subir el arma. Más dos, más tres. Alguna mierda de estas. Vale, cojonudo. Aquí. Vale. Me toca los cojones porque es que es muy estrecho. No quiero caerme. Vale. Bueno, listo. Listo, calisto. A ver. A veces me equivoco porque había un mod que aquí abajo había un cofre. Vale, a ver. Ahí me parece que no hay nada. Vale, escucha a ver que estoy... Me cago en la puta. Ahora. Estaba en... En fat roll, pero en medio seguro. Joder. Han venido los dos. Si me puedo cargar a ese. Vale. 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 Ahí hay un caballero negro aquí abajo. Que no... Ahora, de momento, lo voy a dejar. Tiene un anillo que es interesante. Ahí. Y paso. De momento paso. Habrá que venir a por él. Vale. Vale. Vete pa' casa. Hay que ir ahí. Pero creo recordar que aquí había un... No sé si aquí... O más arriba un lagartito de esos de cristal. Ahí. Ojo. Con el daño que le hago. No se me escape. Vale. Titanita grande. Vale. Eso es lo único que quería. Porque... Ahora está Havel. Y os digo, lo que quiero es... Sin que me fulmine. Que eso va a ser lo difícil. Es... Abrir la puerta. Vamos a hacer que venga. Vale. Ahí nos pasa. Vale. Aquí no voy a venir ni loco, eh. Vale. Vámonos. Por si acaso. Meto un frasco de estos. Vale. Vamos a pasar... Creo que hay que pasar por delante... Del cabrito que mato antes. Bueno. Si paso por delante, recuperaré las almas. Espérate. Espérate. Que no me quiero confundir de camino. Y aquí siempre me equivoco. Porque en lugar de abajo hay que tirar para arriba. Efectible wonder. Ya, ya, ya. Iba donde no tocaba. Bueno. A recuperar mis almas. A lo mejor podemos hacerlo, pero... Me da un poco de toque. Así que vamos... Vamos... A esto. No quiero que se vaya, eh. Quiero que si le vas dando... Un trozo. Joder, un trozo ya, tío. Me cago en dos. ¿Qué pasa? Es que necesito cada... Cada centimillo de mi dinero. Están ahí. Están ahí. Vale. Vale. A ver. Vámonos. Ya está. Listo. Tranquilo. Que ya vendré. Ahora sí. Y, 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 y... Me parece que el arco... Bueno, vamos a tirar un poco para arriba. El arco... El arco... No, tío. Me lo he dejado en algún lado. No sé si vas al principio. Ahí. Era por aquí. El camino ese que no he cogido. Vale. Armadura y arco largo. Vamos un momento a ver... Qué necesitamos. De momento, especificaciones. 9-14. Perfecto. Puedo. No me lo... No me lo voy a equipar porque... Necesito... Necesito tener más fuerza para llevar más peso. Pero... Es... ¿Veis? Otra cosa importante... Qué teníamos que hacer. Es una prep corta, ¿vale? No se puede hacer más. Lo que haremos era ir a ver a André. A ver todo lo que puedo subir la daga. Y con esto hasta donde llegue. Y luego buscar las otras. Tengo la guía, ¿eh? No lo haré... No jugaré mirando la guía, pero miraré dónde están las cinco dagas. Bueno, una ya os he dicho dónde está. En el mundo pintado este de Ariamis. Y las otras creo que se pueden encontrar relativamente cerca, pronto del juego. Vale, el único problema ahora será pasar este. Joder. Me cago en su padre, tío. No sé si aquí nos va a salir bien el esperrán, ¿eh? Y son... Un montón de almas. ¡Hala! Acá atrás. ¡Bien! ¿Lo habéis visto con una hostia? ¡Hala! ¡Vámonos! Bueno, ya hemos llegado, ¿eh? Ahora tampoco hay ningún peligro porque... Al caballero ese de la alabarda, caballero negro, no vamos a... No vamos a cruzarnos con él. Aquí está para abajo. Nosotros tiramos para arriba. Lo único que me gustaría... Quitarme todo esto para ir más rápido. ¡Ay, de mí! ¡Vámonos! Ojo que no me caiga, una vez aquí corriendo me he caído. Pero ya habéis visto, ¿eh? Había partidas que... Sí que es verdad que a veces arriesgas más de la cuenta. Pero que... Haciendo esto y tal... Joder, no me mataban hasta yo qué sé cuándo, tío. ¡No! ¡Ojo! Vale, rueda ahora por si te tiran el rayo. Vale, ya está. Me había tirado, pero tarde. Vale, a ver. Esforzar arma. ¿Veis? Ya la puedo subir. A más uno. Vale. Vamos a ver una cosa. Inventario. Vale, no tengo nada, ningún alma más, ¿no? Así, hijo de mirar. Vale, a ver. Comprar objeto. Titanita. Vale. Más tres. Otro fragmento. Comprar objeto. Uno. Reforzar arma. Más cuatro. Para más cinco necesito... Joder, otro fragmento. Puedo comprar tres. Vale, a ver. No, no, voy a consumirlo todo. Por aquí, al cabo... Quería reforzar también el arco. A más cinco. No. 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 Lo que tú digas. Vale, el arco largo es lo que me... Lo demás. La otra ya no la puedo. A ver. Este ya no puede. Hasta que no le dé el asco a grande, creo. A más cinco. Vale. Perfecto. Más uno. Va, da igual. El arco a más uno ya me parece bien. Vale, vamos a tocar esta hoguera. Porque ahora me da igual. Porque ahora cogeremos el atajo. Subir nivel, otra debida, que estamos más tiesos que... A ver. Peso. Esta. No, no, no. Esta, ¿veis? Esta es 2,8 el peso, eh. No, por aquí no. Oh, por arriba. Vámonos. Ahora vamos a ver qué tal de daño hacemos. Vale, así hemos dado toda la vuelta, ¿vale? Ya lo dejaré aquí. Bueno, alargaré un poco más, ¿no? Tengo... Es que quiero acabarme el juego cuando antes mejor, pero... 2,79. Bueno, de crítico tampoco. A ver. 351. Es que el crítico creo que es cuando le haces el parry. El backstab no... Vale. Aquí. Aquí hacen daño, eh. Vale, perfecto. Pues vale. Este... Voy a probarlo, pero este me puede achicharrar fácil, eh. No. No le puedo... A este no se le puede... A este como mucho le puedes... Pero no me acuerdo cómo... Esto no sé si se podría. No. No. Esta creo que es la que se le puede meter el... Ahí vamos. Ahí le he metido el sagrado, eh. Fragmento de titanita por uno. Pues... Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque creo que tengo... Creo que tengo... Dos... Una. Tengo una. Para subir el arco. El arco, ya os digo, que nos... Con... De apoyo... Nos va a servir un huevo. Así que volvemos un momentito para atrás. No sé si ahora se necesitaré una o dos. Pero bueno, con uno... A ver si la puedo subir a más dos. Ya, my friend. Uno, vale. Para tres necesito dos. Pero dos... Ya me cuesta 1.600. No. Sí. Vale. Eso nada. Pero... Vamos a reparar. Vale. Vámonos. No voy a tocar hoguera, eh. Porque ya está todo hecho. Y claro, el problema es que ahora nos... Vamos a ir con el atajo directamente a... Donde hemos partido, ¿vale? Y hay que volver a hacer... Pero bueno, ya hemos abierto esto. Hay que ir a... Hay que volver a hacer el burgo, digamos. Hasta el demonio de Tauro. Pero que bueno, que me da más confi hacerlo ya a más cinco. Y es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, tampoco tardaré. Sí. Ojo. Aquí podría... Podría saltar, creo. Y coger... Era aquí. Era por aquí, creo. No, esto es para coger la llave. Que la llave no... Es que no me acuerdo cómo era el salto, tío. Van por culo. Este lo cogí, ¿no? Sí, el objeto se da... Eso es para coger la llave de vuelta al asilo. Pero de momento no... Como no lo voy a hacer... No estoy muy interesado, ¿vale? Entonces... Otro nivel... Aguante estamina, ¿veis? Y peso de equipo. Vamos a ver qué diferencia hay entre el arco. Vale. Y tenemos el arco. Vale. Vamos a ver qué diferencia hay entre el más cinco. Bueno, aquí más o menos... Es que no me acuerdo. Antes hacía seiscientos y algo, creo. Vale. Vale. Esto con dos me lo he cargado, ¿no? Vale. Vale. Vale, no voy a matar al de abajo. Este sí, porque este... Que puede farmear humanidades. Y a lo mejor, como vamos a sangrado, creo que... O sea, que no sé si hay que... Solo tengo que mirar. No sé si hay que subirlas. Ahora estas dos cuentan o tienen que ser ya estando... Estando, digamos... Avivado. Vale. Estoy practicando el tempo de él con este. Vale. Vale, ahora con dos me lo cargo. A ver si este no viene. Vale. Vamos a limpiar, porque... No por nada, ¿eh? Porque quiero tocar la hoguera... Por si me mata no tener que venir desde aquí abajo, ¿vale? Y ya vamos a por él. Pues mirad, el cabronazo... Ha venido, ¿eh? Vale. No tenemos que ir más a la... Vale, ojo. Y este también me está tocando las pelotas. Vale. Vale. Vamos a descansar aquí, ya os digo. Simplemente por esto, ¿eh? Por... Vale. En el siguiente subiremos vida. La madre que lo parió. Es que... Sabía que si... Igual que este, este... ¿Y el otro viene? ¿Veis? Vale. Pero habéis visto que ahora es diferente, ¿eh? Bueno, es diferente, pero... Hijo puta, como me ha cazado. Quería pasar por aquí... Ha cerrado la puerta. Se le ha tocado. Hala. El de las bombas sigue, ¿eh? ¿Eh? Voy cargando humanidades, pero que yo sepa, no... No sé. No. Es que me da cosa que me sigan hasta el boss, pero bueno. Joder, ¿dónde me he metido? Lo que es un rollo es el tema del... Ha venido todo el mundo. Pero por aquí no se puede hacer. No se puede hacer el tema del... El... Del girar. Otro fragmento. Vamos a hacer... El boss, ¿eh? Podría menos venir a hacer el... El tiparraco este. El caballero negro, pero... Vamos a hacer el boss. Vamos a equiparnos... Como no me la quiero jugar... La resina. Vamos a hacer... Bueno, el truquillo. Atraerlo, subir, pegarle un golpe arriba... En la cabezota y... Y luego a ver cómo lo hacemos. Vale. Pues muy bien. El tío sale de ahí, ¿eh? De la otra torre. No me acuerdo cómo se bajaba a agarrarlo. Con uno. Con uno, yo lo doy con dos. Vale, vámonos. Vale. Bueno, no está mal. 600, ¿eh? Si le meto un par... Esperad. ¿Cuántas almas me da? ¿No me da almas? 3000. Bueno, con... Nunca lo había matado tan rápido, ¿eh? Es verdad que nunca gasto un cheto eléctrico aquí para este. Pero bueno... Si el problema de... El problema de ir a dagas no es aquí. El problema es... Más adelante. Con voces más fuertes. Aunque los voces aquí no... No. Mierda. Ya que has dicho que sí, ¿no? Sí. Sí. Vale. Vale. A ver si repite el diálogo. A esta cuesta hay que hacerla porque te da un casco. Que para las catacumbas es... Vea, ojo que ahora viene el dragón. Y arrasa con todo esto. Me tengo que meter aquí, sí. Madre que lo palió. Muy bien. Pues ya estamos. Vale. El próximo día seguimos desde aquí. A ver. Espérate. Que quiero ver. Vale. Es aguantando, no. Tirando para abajo. Vale. A ver. Anular hueco. Sí. Vale. Dejarme que avive para tener 10. Frascos estos. Bien. La parte de arriba es de orilla. Y... Subir nivel. Vale. Hemos dicho que... Vida. Destreza. Estamina. Estamina. Aunque estamina con el escudo de momento podemos tirar. ¿Vale? Muy bien. Pues... Hay algo que quiero hacer. Antes de irme para que lo veáis. Hay algo que quiero hacer. Y es matar y pillar flechas. Y venir aquí otra vez. ¿Veis? ¿Veis que ha hecho el... El lento? El lento me cuesta más pillarlos que los... Que el rápido. Vale. No me he dejado nada, ¿no? No me he dejado nada. No los mato para farmear almas, ¿eh? Bueno, sí. Pero no para subir niveles ni rollos de estos. Los mato porque... Eh... Quiero... Pillar flechas. La lanza. Aquí no se puede... No puedes vender en los... ¿Cómo se llama? En los... El tío este solo compras. No le vendes. Y estaría bien de vez en cuando vender alguna. ¿Vale? ¿Vale? Ahora. A ver si con 700... Bueno, me parece que no voy a poder comprar muchas. Pero bueno. Vale. Eh... Comprar objeto. A ver. Eh... 10. 74. Bueno. Menos... 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 Como dirá aquel. Menos de una piedra. Podría hacer un par de viajes de estos y... Y ya rellenar flechas. De estas. Incluso de las buenas. A lo mejor lo hago... Eh... Sin grabar. Me lo pensaré ahora. ¿Vale? Porque ya tenemos abierto esto. Y ya podemos... Ya podemos avanzar. ¿Vale? Lo he dicho. Espero que os esté gustando. Ya os digo. Todo el Dark Souls. Con dagas. El 1. El 2. Y el 3. Voy a pasarme unos cuantos meses jugando. Lo he dicho. Ya sabéis. Suscribiros. Dar a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.